Este fin de semana, recordamos, continúa la carrera por liderar el Partido Popular antes de la primera fecha marcada en el calendario de los candidatos, que es el 5 de julio, cuando se producirá la votación de los afiliados. Bueno, una pequeña parte de ellos, concretamente el 7,6%, 66.700 personas apenas de los casi 900.000 militantes del PP que teóricamente hay. Y María Dolores de Cospedal lleva ya miles de kilómetros de campaña por toda España. Vamos a escuchar lo último que ha pedido, buscando el voto de la militancia a través de un debate interno sin luchas fratricidas. La dimisión de Mariano Rajoy no garantiza de ninguna manera que el Partido Popular siga en el gobierno. Y por eso, Mariano Rajoy no va a dimitir. Hoy, desde la llamada al servicio y desde la fe inquebrantable en el Partido Popular, os quiero anunciar que presento mi candidatura a la presidencia del Partido Popular. Tuve una conversación previa con Mariano Rajoy y yo le dije, yo me presento para cuidar del partido. Y me dijo, bueno, pues que todo vaya bien, que eso es lo más importante. Para recuperar el orgullo de ser del Partido Popular y para defender y ser fieles a nuestros valores. Yo quiero ser la primera presidenta del Partido Popular y quiero ser y tengo también la ilusión de ser la primera presidenta del gobierno de España. Se ha ganado elecciones y se ha ganado elecciones. Doña Dolores de Cospedal, muy buenos días. Yo ofrezco mi partido muy bien y ofrezco un proyecto del Partido Popular. Hola, muy buenos días. Sí, yo les estoy escuchando. Muy bien, está siendo muy complicado. ¿Dónde está usted en esta mañana? Pues mire, estoy en Coruña. Ahora mismo acabo de terminar un acto con militantes de mi partido. Me ha acompañado el presidente de mi partido aquí en Coruña, Diego, y también el presidente del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijó. ¿Le ha contado usted Núñez Feijó? ¿Por qué no se ha presentado? Bueno, él ya dijo su explicación en su día y creo que quedó bien claro que su compromiso con Galicia y con los gallegos era algo que él creía que no podía suspender ni podía quebrar y yo lo tengo que respetar. Bueno, no le ha producido ningún otro titular. Bueno, pues esto es una entrevista a tres bandas desde Galicia, Dolores de Cospedal, en Madrid todo nuestro equipo de fin de semana COPE y en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, la parte del equipo que estamos en el acuario de la ciudad. Así que vamos a ver si triangulamos bien sobre el territorio nacional. Le hemos escuchado decir a usted que no quiere ser el Pedro Sánchez del PSOE ni el Rivera de Ciudadanos. ¿Qué quiere ser María Dolores de Cospedal? Pues yo quiero ser la presidenta de un partido popular que cree en lo que hace, que cree en la fortaleza de su partido, que cree que el centro derecha español tiene el partido popular en su casa y que tenemos que ofrecer a los españoles un proyecto claro y diáfano de centro derecha español y también la presidenta de un partido que cree y legítimamente creo que somos capaces de hacerlo, ganar las elecciones, las autonómicas, las locales, las generales, y desbancar a este gobierno que tenemos de gobierno de alianzas contra la altura al frente del gobierno de España. ¿Qué es la diferencia de los otros candidatos de su partido? Bueno, yo creo que hay cosas que tenemos en común porque todos somos del partido popular, pero yo lo que ofrezco es mi trayectoria personal, mi experiencia política y mi experiencia de gobierno. He tenido muchas responsabilidades en el gobierno de España, la última como ministra de Defensa, he sido presidenta de mi comunidad autónoma, he ganado dos veces en mi comunidad autónoma las elecciones, he sido secretaria general de mi partido, hemos tenido grandes victorias en este momento y también hemos tenido momentos muy difíciles donde hay que salir a defender la generalidad del partido por encima de aquellos que nos han humillado y que nos han dejado a los pies de los caballos, pero había que recuperar la ilusión y defender a tanta gente buena de mi partido que siempre se levanta todos los días a trabajar por España y que no son corruptos ni son delincuentes. Todo eso ofrezco yo y también moral de victoria, yo la tengo. Creo que el partido popular, si somos fieles a nuestros valores y a nuestros ideales, ganamos las elecciones. Y ese proyecto de unidad que tiene que salir quebrantablemente unido el día 21 de julio, es lo que yo ofrezco a todos mis compañeros. No sé si se oye bien, perdónenme, Cristina. La oigo perfectamente. Es que yo me oigo la vuelta de mi voz constantemente cuando hablo. ¿Tiene usted algún aparato de radio cerca encendido? No, pero bueno, no pasa nada. Bueno, lo dejamos indicado para ver si es difícil, si tiene retorno a hablar, pero se lo agradezco. De todas formas, me imagino que nuestros técnicos lo intentarán resolver. Doña María Dolores, usted ha propuesto ilegalizar los partidos que no sean constitucionalistas. Yo creo que tenemos que hacer el ejercicio de ver los partidos que persiguen fines ilícitos, porque la persecución de fines ilícitos, como es la ruptura de España, está contemplada en la ley de partidos políticos y tenemos que revisar exactamente los partidos que están funcionando en España, cuál es el objetivo que tiene. Claro que sí. Me preocupa mucho lo que ha pasado con el rey en Cataluña, Doria Madalolores, y el verlo en la entrega de premios Princesa de Girona, tan solo con el ministro Pedro Duque a su lado. ¿Qué tiene que decir a este respecto? A mí me preocupa mucho que con tal de ser presidente del Gobierno haya una persona como Pedro Sánchez que esté dispuesto a no poner nunca ninguna pega cerca de los desafíos y de los tratajes que hacen los gobernantes de la Generalitat de Cataluña y toda España, de los desprecios que hacen a las instituciones de todos los españoles y la jefatura del Estado es una institución que nos pertenece a todos, con tal de mantenerse en el poder porque tiene que pagar la factura de que le apoyó en la moción de cesura. Me preocupa mucho. Yo creo que estamos viviendo momentos muy graves en nuestro país, no solo ese tema de pagar la factura a los independentistas catalanes, también al TVV y a Bildu con el acercamiento de presos o la escarcelación, si se puede producir. Y también tengo que decirle lo que hemos conocido en las últimas horas, que le va a pagar Pedro Sánchez su factura a Podemos regalándole televisión española a Pablo Iglesias y a Rourdes, para que sean un aparato de propaganda, de manipulación, de odio y de separación entre españoles. Me preocupa mucho. Por eso creo que el Partido Popular tiene que estar preparado para salir a ganar y tiene que estar preparado desde un fundamento ideológico fuerte del centro de derecha español. Pues muchísimas gracias, señora María Dolores de Cospedal. Sabíamos que tenía una jornada muy complicada. Le agradecemos que haya estado con los oyentes de fin de semana con Cristina. Un saludo afectuoso. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a todos los oyentes de COPE. Gracias.